Hacha ha sufrido un gran incendio este fin de semana, ¿cómo es la situación también en el Médano de Oro? Bueno, como saben, estos días atrás con el sonda, lo que ha sido Hacha en el Niquivil y el Médano de Oro, en lo que es Alfonso XIII, entre 8 y 9, 9 y 10, han habido incendios, donde empezando por el de Niquivil, gracias a Dios, solamente ha sido pasturas, campo inculto, no ha habido vivienda cerca y las viviendas que hayan estado cerca han estado protegidas, porque eso es lo primero que se prevé, cuidar las viviendas y si el fuego avanza hacia campo adentro y no hay peligro, bueno, hasta ahí termina la labor, porque es muy difícil abordar esos incendios cuando van subiendo por las sierras y demás. Entonces, la tarea principal es que se aleje de la vivienda. Por otro lado, en el Médano sabemos que no, porque bueno, ya es zona más poblada, hay barrios, son country, clubes, de todo, y bueno, justamente uno de los incendios que más complicó fue uno que tomó una vivienda en lo que es Alfonso XIII, entre 9 y 10, que vino desde el oeste, vino el fuego, se inició y tomó parte de una vivienda que quemó la galería que es de madera, tomó las puertas de ingreso y un poco del plano cobertor, el techo, pero hasta ahí nomás, gracias a Dios, no ingresó al interior y las personas se evacuaron a tiempo y el bombero hizo su trabajo hasta extinguirlo. ¿Cómo se asistieron a estas familias? Este, llegó gente de desarrollo humano y bueno, quedaron a cargo con esa situación, habiendo terminado nosotros nuestra labor. Bien, también, ¿cómo también se trabaja en este tipo de emergencias y también cómo se coordina con lo que son los bomberos voluntarios? Bueno, encendida la alerta de un incendio, dependiendo obviamente de la magnitud, porque muchas veces llega a bomberos, llega el personal nuestro y puede combatirlo, bueno, hasta ahí llega la tarea. En el caso de que empiece a desbordar o llegar y ver que es de grandes dimensiones, se empieza a activar una alerta de compromiso con los bomberos voluntarios y protección civil. Y de ahí, bueno, se va regulando qué es lo que va haciendo falta. Normalmente, camiones cisternas y mano de obra por parte de bomberos voluntarios. Municipalidad también, que aportan los camiones cisternas. Y eso es lo que utiliza el personal de bomberos con el camión bomba, conectando mangueras y utilizando el elemento.